Hola, vamos a hacer unas tortillitas de camarones distintas a la receta anterior. Estas saldrán más tipo en tempura, con encaje, como se suele decir. Hemos comprado un cuarto de camarones vivos. Aquí los tenemos. Ya se están muriendo, pero como veis, están algunos todavía vivos. Y vamos a añadir solo un poquito de agua para cocerlos. Añadimos una generosa cucharadita de sal. Le vamos a dar simplemente un hervor. Ahí los dejo. Vamos a necesitar tres cebolletas que las hemos enjuagado y vamos a picarlas. Un poco de perejil fresco y vamos a batir un huevo. Necesitamos harina de garbanzo, harina de trigo, un poquito de levadura, un poquito de pimentón, sal y aceite para freír. Mientras se hierven los camarones, voy a ir picando la cebolleta y el perejil. Solo se aprovecha esta parte. Vamos a quitarle esta hojita que está más mueradita. Y lo picamos mucho, mucho. Muy menudito. Vigilaremos los camarones porque estarán en cuestión de minutos. Aquí tenemos los camarones cocidos. Han tardado dos minutos simplemente. Vamos a colarlos. Ahí lo tenemos coladito. Reservamos los camarones. Y ahora en este agua vamos a añadir todos los ingredientes. Vamos a dejar primero que se enfríen. Aquí tenemos la cebolleta picada y vamos a aprovechar y vamos a ir picando el perejil. Muy picadito. Aquí tenemos el agüito. Vamos a añadir el perejil. La cebolleta. La cebolleta. Vamos a añadir una cucharadita de sal. Un poquito de pimentón para que tengan un poco de colorcito. Así, simplemente. Un poquito de levadura también. Como una cucharadita y media de las pequeñas. Un huevo batido. Y ahora vamos a añadir la harina de garbanzo y la harina de trigo. Aparte, si huele. Hasta que vayamos expresando la masa. Una de garbanzo. Una de trigo. Removemos. Aunque remover mucho, mucho, mucho. Otra de garbanzo. Otra de garbanzo. Otra de trigo. y deshaciendo los grumos. Otro más de garbanzo, otro de trigo y vamos a meter las varillas porque será más fácil deshacer los grumos. Ya llevamos 4 cuchas nadas de cada harina. Bueno, ya tenemos aquí una masa más o menos espesita y sin grumos. Eso lo notaréis vosotros al hacerlo. Vamos a añadir los camarones. Y ya lo tenemos listo para poner el aceite a calentar y freírlas. Bueno, aquí tenemos ya la masa espesita y cuajadita. Y hemos puesto aceite a calentar y necesitamos un plato con papel absorbente. Vamos a ir haciendo las tortillitas. Con ayuda de una cuchara las hacemos cosas así pequeñitas. Y cerrar enseguida. En cuanto veamos que están hechas por un lado le damos la vuelta. Para que se hagan por los dos lados. Y ya veis que ricas están estas tortillitas. Bueno, esto ya está. La ponemos aquí para que suelten el aceite. Y se toman calentitas recién hechas. Aquí tenéis las tortillitas de camarones hechas de otra manera, de ola fácil. Están riquísimas y espero que os gusten y lo hagáis en casa. ¡Hasta pronto! H0. T35